La actividad que realizamos en la aeronáutica civil tiene que ver con una reglamentación del sistema de salud con respecto a hacer pausas activas. Entonces hoy hicimos una pausa activa que no es otra cosa que movilizar a las personas para que muevan su cuerpo, realicen actividades de estiramiento y despejen un poco su mente de las actividades que normalmente suelen hacer. Y sobre todo que hagan una pausa para descansar del estrés que normalmente se maneja en las empresas. Cuando les invitamos a involucrarse con los perros, a participar con los perros, a interactuar con los perros, todo el mundo de una vez acepta. Y lo que hicimos hoy en el ejercicio con los perros, de las intervenciones asistidas, fue justamente eso, convocar, llamar a la gente. Se dejan llevar emocionalmente, se identifican todos aquellos que tienen perros, empiezan a preguntar por los nombres, las razas. De inmediato las personas pensaban en sus perros que estaban en la casa o en aquellos que tuvieron y ya habían muerto, un deseo por abrazarlos, por tocarlos, por interactuar con ellos, por saber cómo se llamaban. Un perro es como una pausa activa, porque cuando tú estás con tu perro, lo que haces es salir, mover tu cuerpo, hacer actividad física y desconectarte y relajarte. La esencia de una pausa activa que es generar una ruptura dentro de un hacer, se cumple totalmente. Los animales nos están ofreciendo una calidad de vida verdadera. Ese vínculo mágico que es inexplicable que generan los perros con muchas personas. Dentro de la actividad y el ejercicio que se diseñó para la aeronáutica, se hicieron unas tomas a la manera antigua. Que es muy importante porque desafortunadamente nos hemos estado olvidando de lo que verdaderamente importa, del momento, del instante. Y como estamos trabajando desde lo más esencial del ser humano, que es el vínculo humano-animal, que es absolutamente primitivo y básico, también queremos volver a lo antiguo, desde el punto de vista de hacer fotografías que queden en el recuerdo. ¡Suscríbete al canal!